Que se dé el señor gobernador de decir que mañana, que mañana va a comenzar el hospital y nunca comienza. El señor alcalde, que no solamente esa pequeña obra del presupuesto participativo que debe hacerse aquí en Macorís, sino que son obras que también son importantes en diferentes sectores y comunidades, la mano es hacer y con tenis. Son obras que este pueblo necesita, por ejemplo el puente de Ugamba. Ah que es muy costoso, pero caray, asociado con la gobernación y asociado con el gobierno, puede él introducir, iniciar ese trabajo de ese puente. Odili Morel, presidenta de Juntas de Vecinos, además se refirió a la muerte del dirigente popular Vladimir Lantigua, que hasta la fecha no se sabe quién disparó la bala que le cegó la vida en medio de un proceso belgario, realizado el pasado año en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Señor Fiscal, es un reto del Movimiento Popular de que usted dé a conocer los asesinos de nuestro Vladimir Lantigua Valdera. Ya nosotros no vamos a esperar más a que usted esté guardando tanto silencio. Necesitamos saber el nombre del asesino de Vladimir. Es un reto, se lo digo al señor fiscal, a las señores autoridades, que recuerden que a nosotros nadie nos amedienta. No tenemos miedo ni a tiros, ni a balas, ni a nada. Vamos para la calle ahora, en los próximos días y anunciaremos cuál será nuestra próxima actividad, que San Francisco de Macorís lo vas a sentir. Y en el TN, Robinson Polanco.